Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú darías a la montaña, muévete, muévete. Tu darías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mustaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mustaza, eso dice el Señor. Tú darías a la montaña, muévete, muévete. Tú darías a la montaña, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Las montañas se moverán Todavía a la montaña Muévete, muévete Todavía a la montaña Muévete, muévete Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Se están moviendo las montañas Se moverán, se moverán Y las montañas se están moviendo Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán